En estos momentos nos encontramos con Jonathan Sánchez, uno de los juveniles del equipo de la Virgen de Oaxaca y autor del único gol del partido anterior. ¿Cómo te sentiste con esa anotación, Jonathan? Muy bonito por la anotación, gracias a Dios. Todo el esfuerzo que mis compañeros me apoyaron y aparte fue un gran gol. A pesar de la derrota, seguí trabajando y seguí con la misma línea. Un partido que era de vida y muerte, el de Tapachula, aseguraron desde antes la calificación. Ahora se va en la calificación en Oaxaca contra Celaya. ¿Cómo jugar este tipo de partidos? Sí, claro, tú lo dijiste. Nos jugamos la vida este sábado y tenemos que ganar o ganar si no hay otra. Entonces, sí, estamos tranquilos a pesar de que tenemos que ganar. Y bueno, como te digo, estamos trabajando muy bien para llegar el sábado y al full. ¿Cómo te has sentido tú en especial con la de Virgen de Oaxaca, tu primera temporada? Has empezado a sumar puntos también de la mano de este tema de reglamentos para juveniles. ¿Cómo te has sentido tú? Me he sentido muy bien. Mis compañeros me han respetado, me han apoyado muy bien. Y bueno, a pesar de que voy llegando aquí a la Liga de Descenso, se han hecho bien las cosas. ¿Cómo marcar a un hombre como Alfredo del Chango Moreno? ¿Cómo lo ves? ¿Ya lo has estudiado? ¿Cómo encararlo? ¿Cómo verlo? Cuando debuté en América, me tocó jugar contra él, yo contra Puebla. Y sí, sí, es un jugador con mucha gran experiencia, se sabe mover y todo. Pero bueno, nosotros estamos trabajando eso para que no pase y para que no vaya a meter gol. Le dice a toda la afición que les vaya, que nos apoye en su último partido. ¿Cómo invitar a la afición para que ya haga pasar el tecnológico de Bojan? Que vaya, que nos apoye y que disfrute del gran partido. ¿Algo más que quieras hacer el año? Saludos. 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 Saludos.